¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como siempre, en nuestros análisis previos a la temporada 2021. Hoy toca uno de los equipos más populares en nuestro país, los Dallas Cowboys. Les damos la cordial bienvenida Ricardo Gómez Portugal y su servidor Gildardo Figueroa. Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches Gil, un saludo a ti y a todos los que estén sintonizando este video, ya sean noches, tardes o días. Exacto, lo pueden ver cuando quieran, donde quieran y en el lugar que quieran del mundo además. Eso es lo padre del YouTube. Pues bueno, nosotros vamos a platicar de los Dallas Cowboys para esta temporada 2021. Rich, el año pasado tuvimos un inicio interesante ofensivamente. Doug Prescott estaba rompiendo la liga y viene una lesión y no solo de él, sino empieza en linieros a caer por aquí, por allá. Empezó la temporada mal Leighton Van Der Esch, se recupera después de una lesión y el equipo tuvo esas altas y bajas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos definir a la temporada 2020 de los Cowboys? En concreto, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Pues sí, como lo comentas, fue un hospital completamente. Empezó Tyron Smith lesionándose. Después, la El Collins fuera por toda la temporada antes de que empezara siquiera la temporada regular. Zach Martin incluso después sufrió una lesión. Doug Prescott, Leighton Van Der Esch. Parecía que todo el equipo estaba lesionado, tenían ahí la maldición de Sean Lee o algo así por el estilo. En sí creo que la temporada pudo haber sido muy diferente si Doug Prescott lo hubiera terminado. Andy Dalton no hizo las cosas nada mal supliéndolo después de que Doug Prescott sufriera esa ruptura del tobillo contra los estudiantes de Nueva York. Se tardó un poco en encontrar el ritmo Andy Dalton y también la defensiva. La verdad es que en la segunda mitad de la temporada el equipo mejoró tanto ofensiva y defensivamente. Creo que si tuviera que definir en pocas palabras esta temporada es un hospital, demasiadas lesiones y un inicio lento de la ofensiva y la defensiva después de la lesión de Doug Prescott. En la segunda mitad de la temporada lo hicieron mucho mejor, pero no nos alcanzó para clasificar a la post-temporada. Sí, creo que hubo un buen cierre de temporada y a partir de ahí creo que se puede construir hacia este 2021. Además, ya platicaremos de la agencia libre y del draft, pero principalmente las figuras de este equipo siguen siendo Doug Prescott y sigue siendo Ezequiel Elliott. Son los dos motores de este equipo, sobre todo a la ofensiva, pero la defensiva no se queda atrás. Tiene a Leighton Van Der Esch y tiene a Jalen Smith, estos jugadores veteranos que no los pierdan de vista. Y obviamente al señor Lawrence, ¿no? Ahí en la línea frontal, ¿no? Que todavía sigue siendo parte esencial. ¿Hay con qué? ¿El material está con qué? Y con todos los novatos que llegan, Rich, creo que hay que destacar lo que pasó en el draft porque hubo bastantes cuestiones interesantes, ¿no? Platícanos un poquito, ¿tú qué viste en este draft para los Cowboys? La primera selección, Micah Parsons, en la primera ronda después de hacer un trade, ya que los Broncos seleccionaron a Patrick Sertán, quien estaba proyectado para hacer la selección de los vaqueros. Entonces esperemos que su progreso siga ascendiendo, ¿no? Creo que es un jugador con mucho potencial y es muy joven. Se le ve bastante destello del potencial que tiene. Ahora, en la segunda ronda me gustó demasiado la selección de Kelvin Joseph, aunque para mi gusto a Sante Samuel Jr. hubiera sido el esquinero ideal. Joseph tiene por ahí algunos problemas fuera del campo, que es la clásica selección de los vaqueros de draft, honestamente. Les encanta seleccionar jugadores problemáticos. Y Osa Odigizu, a un tackle defensivo de UCLA que llegó en la selección de tercera ronda de los vaqueros, una de las tres selecciones de tercera ronda que tuvo el equipo, es un poco pequeño para jugar de tackle defensivo. Apenas mide 6 pies 1, que es un 85 más o menos, pero Aaron Donald mide 6 pies 1, que es un 85. Y es el mejor tackle defensivo de toda la liga. A mí me gusta la tercera ronda, que se llama Nashon Wright, este corner. Creo que se ha visto bien en los training camps. Vamos a ver si puede hacer el equipo y puede formar parte de esta rotación de esquineros. Y alguien que me llama la atención, hay que verlo. Quizá no esté listo todavía al 100% para la NFL, pero tiene los antecedentes. Jabril o Jabril Cox, este linebacker de LSU. Van a ser muy importantes estos dos personajes en la defensiva de los Cowboys. A mí me gustaría destacar esto nada más. Pero bueno, el draft a mí se me hace que fue bastante bueno para los Cowboys. Por ahí tuvieron un tackle ofensivo, un receptor, pero ya estamos hablando de cuarta, quinta ronda. Y tuvieron un guardia hasta la séptima. Fueron ocho de los once, ocho de los once. Entonces, solamente tres ofensivos. Así de que, pues, algo notaron, obviamente, los Cowboys el año pasado, que su defensiva no funcionaba. Y, pues, lo vimos, ¿no? Atlanta les metía 39 puntos. Seattle les metía 38. Entonces, eso es a lo que se fueron a trabajar en el draft. Ese receptor que mencionaste, que seleccionaron los vaqueros en la quinta ronda, Simi Fejoco, egresado de Stanford, llega tal vez para suplir a Michael Gallup en el puesto como el tercer receptor del equipo. Porque es muy probable que no renegocie, bueno, sí va a renegociar su contrato, pero es muy probable que no pueda renovar con los vaqueros de Dallas. Va a ser muy complicado que llegue a un acuerdo en esta off-season. Entonces, creo que tal vez no sea una necesidad actual para los vaqueros, pero fue una buena inversión en el futuro del equipo. Que Simi Fejoco es un jugador bastante grande para ser receptor, pero que ha mostrado bastantes chispazos igualmente en el tribunal. Ustedes lo oyeron aquí primero. Rich dijo que Michael Gallup no se va a quedar en los Cowboys. Increíble. Vamos a ver si Jerry Jones hace espacio. Un jugador importante, Michael Gallup, en ese ataque, ¿no? Le aporta a CeeDee Lamb y aporta a Mary Cooper en la posición de receptores. Oye, Rich, en la agencia libre, ¿qué? No hubo muchos movimientos, ¿no? Realmente de los Cowboys, ni altas, ni bajas. Tampoco hubo algún trade, así que nos fuéramos de espaldas, ¿no? No, pero fíjate que es clásica agencia libre de los últimos 10 años de los vaqueros. Nunca hacen movimientos así tan llamativos, pero sí contratan varios jugadores para cumplir cierto rol en el equipo. Por ejemplo, las altas más destacables, a mi parecer, son tres. Los tres jugadores son defensivos. Malik Hooker, que llegó de Indianápolis, tuvo la primera visita con el equipo y parece que los Cowboys no se convencieron. Entonces, tuvo una visita unos meses después de la primera y ya después de pasar el examen físico, Dallas lo firmó como un safety. También otro safety que convirtieron al linebacker los vaqueros. Llegado de Atlanta, Keanu Neal, quien ya está muy familiarizado con el sistema de Dan Quinn, es una muy buena adquisición para los vaqueros. Es un híbrido que te puede cubrir fácil de tener la carrera. Entonces, me gusta mucho esa contratación. Y otro jugador que se trae a Dan Quinn de su defensiva, Damonta Casey, quien también era safety, hacía pareja con Keanu Neal en los halcones de Atlanta. Creo que se están trayendo jugadores que están familiarizados con el sistema porque buscan características específicas los entrenadores defensivos de Dallas. Pues una, digamos que una, un poco baja, ¿no? De bajo perfil en general lo que está haciendo Dallas en la agencia libre. Pero lo que hizo en el draft me gustó. Creo que es una buena combinación. Y pues en su segundo año al frente, Mike McCarthy, este head coach, creo que él puede aportar muchísimo, ¿no? Sí tuvo buenos años con los Packers. Estuvo ahí un buen rato, del 2006 hasta el 2018. Fueron 13 temporadas concretamente con este equipo. Y creo que los Cowboys están bien coachados. Su staff está bien. Su coordinador defensivo, Dan Quinn. Podemos decir que no tanto que sea una mejora, pero por lo menos es una renovación de lo que tenían con Mike Nolan. Tienen por ahí un coach muy experimentado como Joe Philbin, coach de línea ofensiva. Tienen un gran coach de equipos especiales, de coordinador como Fassel. Y tienen obviamente un coordinador ofensivo joven que tiene bastante futuro y que lo ha hecho bastante bien. Digo, ya tú me dirás si no, Rich. El caso de Kellen Moore creo que es importante, ¿no? Se fue coreback reserva y de ahí se fue montando a ser un coordinador ofensivo. Y lo ha hecho bastante bien en lo que se ha visto hasta ahora. Fíjate que al principio la contratación me pareció extraña porque Dak Prescott tuvo la oportunidad de ser coreback de los vaqueros titular justamente por Kellen Moore y Tony Romo. Los dos se lesionaron en el campo de entrenamiento del 2016 y eso ascendió a Dak Prescott como el primer coreback de los vaqueros en la pretemporada y ya hizo las cosas bien, ¿no? Pero dos años después de eso, Kellen Moore se retira y lo contratan después en alguna temporada como el entrenador de la ofensiva, como coordinador ofensivo. Y fue bastante sorprendente a mi parecer porque Kellen Moore no demostró demasiado en la NFL, pero desde sus tiempos con los broncos de Boise State en el fútbol colegial, se le veía bastante inteligencia. Era su principal característica en el fútbol americano colegial. Tiene varios récords de yardas con los broncos de Boise State cuando jugaba de coreback para ellos y actualmente creo que sí es de los mejores coordinadores ofensivos y en algún momento hubo el rumor de que las águilas de Filadelfia se lo querían llevar como su entrenador en jefe, pero Kellen Moore no aceptó el puesto. Y yo creo que se debe a que no tiene tanto talento ofensivo en Filadelfia como tiene en Dallas. Y antes de ir ya a lo que será el calendario, Rich, la línea ofensiva, ¿ya se integró? ¿Ya están sanos? ¿Quién se fue? ¿Quién se queda? ¿Cómo estamos en esa cuestión con los Cowboys? Sí, Tyron Smith, que es de los mejores linieros de toda la liga, pero su problema justamente es eso, que se lesiona demasiado. Se ha notado una diferencia cuando él juega y cuando él no juega. Recuerdo vívidamente ese juego contra los halcones de Atlanta que Tyron Smith no juega, juega Chas Green en el 2018, me parece. Siete capturas del lado derecho de los halcones, imagínate. El guardia izquierdo, Connor Williams, que tuvo ahí alguna pelea con Aaron Donald en la práctica conjunta con los Rams porque lo estaba dominando. Creo que va a demostrar bastante progreso este año. Creo que aún se sigue adaptando de la transición de tackle izquierdo con los Longhorns de Texas a guardia izquierdo con los vaqueros, pero se nota que ha elevado su nivel de juego para la próxima temporada. Tyler Viadash me emociona demasiado en nuestro centro. es un jugador de segundo año de Wisconsin, ganó el trofeo Remington, que es el trofeo al mejor centro de la nación en el 2019, me parece. Y creo que tiene bastante potencial, me gusta este jugador. Guardia derecho, creo que Zach Martin regresa de su lesión muy bien. Podríamos discutir que Quinton Nelson o Zach Martin son los mejores linieros ofensivos de toda la liga. Y también como tackle derecho regresa la El Collins, quien no jugó para nada la temporada anterior. y también hizo esa extraña transición de guardia izquierdo con LSU a tackle derecho con los vaqueros. Entonces, como que les gusta mucho cambiar la posición de los linieros ofensivos saliendo de colegial y dando el brinco al NFL. Pero creo que en general la línea se ve espectacular. Vamos a ver si Zach Alarcón puede ser el equipo, el mexicano egresado del Tech de Monterrey. Esperemos que se quede en el equipo. Estuvo el año pasado en escuadra de práctica internacional. A lo mejor puede dar esos pasos este año. Lo que hemos visto de pretemporada de él, bastante, bastante bien. Vámonos, Rich. ¿Qué te parece con el calendario? ¿Qué le viene a los Cowboys? El inicio, bueno, le tocó bailar con la Más Fea. Tienen que visitar a los bucaneros de Tom Brady. Digo, bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady. El jueves de kick-off. Y la siguiente semana una visita a Los Ángeles contra los Chargers. Un equipo que viene creciendo. Estos dos partidos realmente van a estar espeluznantes para los Cowboys. Porque vamos a ver de qué están hechos. Si pueden parar ofensivas espectaculares como la de Tampa y como la de los Chargers, ¿no? Con Justin Herbert. De acuerdo contigo. Es muy importante para cualquier equipo de la liga iniciar bien. Porque hay por ahí alguna estadística de que muy pocos equipos que inician 0-2 incluso puedan llegar a la postemporada o ganar un Super Bowl ya. Sería tirarle muy alto para equipos que inicien con dos derrotas consecutivas. Dallas lo hizo en el Super Bowl 28. Empezaron 0-2 y ganaron. Sí, en el 93 que empezaron 0-2, ganaron el Super Bowl. Pero sí, es uno de los pocos equipos históricamente que lo ha hecho. O sea, son muy poquitos. Y el cierre también está complicado. Cuatro de los últimos cinco juegos son juegos divisionales. Y por ahí también está el juego contra Kansas City en la semana 11. Semana 14 visitan a Washington. Semana 15 visitan a los Gigantes. 16 en casa contra Washington. Y cierran en la 18 visitando a Filadelfia. Filadelfia creo que ha perdido un poquito de fuerza últimamente. Pero no deja de ser un duelo divisional, obviamente. Y ¿sabes qué? También hay una parte intermedia. La semana 6 visitando a los Pats. Luego viene su descanso. Y tienen que ver a los vikingos de visitante. Y luego reciben a los Broncos. Estos Broncos que creo que van creciendo. Va a ser realmente todo el calendario de los Cowboys. Está complicado. Por ahí tendrán uno o dos partidos, entre comillas, de descanso. Pero se va a poner a prueba este equipo de verdad. Creo que va a ser interesante ver esta temporada para los Dallas Cowboys. Y Rich, pues ya que hablamos de todo esto y analizamos las partes novatas, las partes veteranas, los coaches, el calendario. ¿Qué te parece si vamos a los pronósticos de todos nuestros compañeros de pausa de los dos minutos? A ver qué es lo que ellos están viendo para los Dallas Cowboys en el 2021. Y regresamos con ustedes. ¿Qué tal, Rich y Gil? Amigos que nos siguen en pausa de los dos minutos. Mi pronóstico para los Cowboys son 9-8. Yo creo que el regreso de Dak Prescott va a ser muy importante. Vamos a ver cómo regresa de esa lesión tan terrible que tuvo el año pasado. La defensiva, la verdad, es que no estuvo muy bien el año pasado y trajeron buenos elementos. Pero vamos a ver cómo se conjugan. Creo que la llegada de Micah Parsons puede darles ahí algo nuevo. Sin embargo, no creo que les dé para más de 9-8. Yo creo que van a llegar a los playoffs y van a perder en el primer partido. Los Cowboys se vuelven a meter a los playoffs esta temporada con una marca de 12 victorias y 5 derrotas. Con un Dak Prescott completamente sano, un Ezequiel Elliott inspirado. Sin embargo, eso no será suficiente como para evitar que caigan en la ronda divisional. Dallas está obligado a ganar esta división. Para mí van a terminar con un 17. Recordemos que regresa Dak Prescott, el cual debe de hacer un buen trabajo en este equipo, apoyado por Siki Elliott. McCarthy debe de empezar a echar a andar a este equipo y debe de demostrar que sí puede lograr lo que tal vez logró alguna vez con Green Bay. La defensiva no es buena, pero aún así los Cowboys deben de defenderse y lograr llegar a un juego de comodines. Los Vaqueros de Dallas van a terminar con 11 juegos ganados y solamente 6 perdidos. Dak Prescott regresa para darle esta chispa que le hizo falta la temporada pasada. Elio también regresa en forma, se ve motivado y se les fue muy bien en el draft. Por esta razón yo creo que se van 11-6. Los Vaqueros posiblemente estén peleando el campeonato de división esta temporada. Dallas Cowboys. Los veo con un récord de 9-8. Sé que muchos los ven como los grandes favoritos para ganar su división o incluso llegar bastante lejos en los play-offs. Yo creo que no van a ganar siquiera su división. Quizá pasen al play-off con ese récord, pero creo que Dak tardará en retomar su forma y los veo sufriendo para llevarse de esa división. Los Cowboys van a estar en play-offs. 12-5 es su marca que van a terminar en la temporada con aspiraciones. Yo los veo en el campeonato nacional por encima de Green Bay. Considero que va a ser Tampa Bay contra los Vaqueros como en la semana 1, pero así va a ser el campeonato de la nacional. Porque Preston regresa. Va a tener una línea ofensiva ya sana con nuevas adiciones. Además, defensivamente se armaron muy bien en el draft y me atrevo a decir que pueden defensivamente terminar entre una de las 10 mejores defensivas en esta temporada. Muy interesante. Hay diferentes opiniones, pero creo que... Pues vamos a platicar de una vez, ¿no? A ver, Rich, ¿cuánto le das a tus Dallas Cowboys? 12 victorias y 5 derrotas. Creo que la división sí está complicada. No voy a mentir. Hay dos equipos que me generan cierta incertidumbre de si podrían ganar los Vaqueros o no la división. Washington tiene una gran defensa. Los Gigantes tienen el mejor roster de la división, a mi parecer. Dallas tiene la mejor ofensiva. Pero Dallas tiene el mejor coreback. Y en la NFL es con lo que ganas, con un coreback. Entonces creo que los Vaqueros, a pesar de tener un inicio tal vez un poco complicado contra Tampa Bay y los Cargadores y por ahí juegos consecutivos de Minnesota y Denver, creo que pueden terminar con marca de 12 victorias y 5 derrotas. Híjole, me quitaste las palabras de la boca. Yo veo a Cowboys, un equipo armado desde el año pasado. Por ahí tienen algunos detalles. Le falta a lo mejor un córner que despunte, pero tienen a Trevon Diggs, que es un jovencito. Creo que este equipo ya está listo para competir. Si analizamos en la conferencia nacional, yo veo a Tampa, veo a Green Bay y luego veo a los Vaqueros en cuanto a roster. Ahora tienen que funcionar. Y sí le veo yo un 12 ganado, 5 perdidos. Quizás siendo muy optimistas, 13. Y el pesimista se puede ir muy abajo, ¿no? Porque si los azotan las lesiones, también puede ser una repetición del año pasado. Claro, Gigantes y Washington van a mejorar muchísimo. Van a ser duelazos que se van a aventar este año. Pero creo que Dallas, tú lo dijiste, el coreback, y además lo que están mejorando en la defensa, un año más del sistema de Mike McCarthy, les va a dar este campeonato divisional, pensando que todos se mantengan sanos. Entonces, 12-5 los Cowboys. Y en playoff, yo los veo peleando hasta la final de conferencia. No creo que le puedan ganar a un Tampa en Tampa o a un Green Bay en Green Bay, si es que así se diera. Pero sí los veo ya en esa instancia, estos Cowboys, dependiendo también de lo que haga el señor Doug Prescott. Pero bueno, amigos, déjenos sus comentarios, su pronóstico para los Cowboys de este año. Un saludo a todos los clubes de fans, sobre todo a Dallas Cowboys Fan Club México, con Marco Serrano y todo su equipo. Un abrazo afectuoso a todos ustedes. Y les pedimos, por favor, denos ese dedito hacia arriba, ese like. También suscríbanse al canal, por favor. Les mostrarían un gran favor verlos por aquí seguido, que estén con nosotros comentando. Y además, péguenle a la campanita y un clic, para que cuando tengamos un nuevo video, ustedes tengan la notificación y estemos siempre en interacción con ustedes. Como en pausa siempre nos gusta escucharlos, les pedimos que por favor hagan eso. Rich, vámonos, ¿algo más para despedir? Nada más que también revisen los análisis de los demás equipos que tenemos. Y muchísimas gracias, Gil. Gracias a ti, Rich. Y pues no se vayan. Recuerden, esto lo hacemos desde hace muchos años en pausa de los dos minutos. Somos los primeros, somos los mejores. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!